La noche del lunes no había sido de las mejores de Esmeralda Mitre en el bailando, ya que además de quedar prácticamente sentenciada luego de su presentación en la cumbia, tuvo un fuerte entredicho con Mosquito, el musicalizador de Show, Match. Sin embargo, la actriz aceptó dar vuelta la página y por eso acordó con Mosquito que él tuviera unas palabras hacia ella en algún momento del programa del martes. Quiero decir una cosita, hoy hablamos con Mosquito y Mosquito dijo que iba a decir unas palabras, creo que sería bueno para poder limar asperezas. Si quiere que hable, si no quiere que no hable, pero me dijo que iba a hablar. Para limar asperezas, porque yo no quiero estar peleada con Mosquito, comentó Esmeralda, luego de que Marcelo Tinelli leyera el voto secreto para ella. No, hoy hablamos con Esmeralda un poco de lo que pasó ayer, de lo que pasó el fin de semana, arrancó el musicalizador. Que todavía no entiendo bien, le digo sinceramente, de qué hablaban me decían a mí, le dijo Marcelo. Ya no importa, hubo todo un problema de que cuatro días lo busqué para poder hacer mi trabajo, por eso le dije ayer que con mi trabajo. Yo vengo acá a trabajar, no quiero hinchar las guindas. O sea, eso pasó, que no me dieron ni bola y las canciones no me contestaban y el teléfono. Yo quería nada más trabajar, no quiero molestar a nadie, explicó Esmeralda. Ustedes no son pareja no Mosquito, con Esmeralda, le preguntó el conductor. No, de ninguna manera, nunca lo fuimos. Nos, llevamos, bárbaro, lo admiro, lo quiero, dijo ella, en tanto él lo negó terminantemente. No como fue un día cuando estuvo internada Mosquito al sanatorio, habitualmente lo hacen las parejas, sugirió el conductor. No, los amigos también. Yo esperé a Jope, te esperé a vos, al chato, respondió ella. Bueno, Mosquito, quiere decir algo entonces, preguntó Tinelli. No con respecto a lo que había pasado el fin de semana, yo le dije que si se sentía mal por eso que le pedía disculpas por lo que había pasado, porque yo nunca le falto el respeto a ninguna mujer, y menos a ella que la admiro como artista. Fue un desencuentro que tuvimos, nada más, afirmó. Usted está enamorado Mosquito de Esmeralda, le preguntó. No, la quiero como amiga, la verdad que la quiero mucho, sé lo que es como persona, la halagó Mosquito. Y qué raro como la descubrió en este poco tiempo que lleva en el bailando, dijo Marcelo. Y bueno, son cosas que pasan. La verdad uno entra en confianza con una persona, la pasa bien, tiene filín, uno puede entablar una relación de amistad buena con alguien y es lo que nos pasó a nosotros, concluyó él. Ya relajada luego de recibir el pedido de disculpas que esperaba, Esmeralda brindó otro show en la pista más famosa del país cantando en francés y contagiando a todos los presentes en los estudios de la corte. Gracias por ver el video.